La Filarmónica de Gran Canaria actúa en el Auditorio Alfredo Krauss con una obra estreno en España, la clave dorada del compositor mexicano Arturo Márquez. Se convertirá en el himno del próximo tricentenario de San Antonio de Texas, referencia de la emigración canaria en el continente americano. Hoy hemos acudido al ensayo general y esta noche podremos ver un programa de lujo que incluye la sinfonía patética de Tchaikovsky y el célebre concierto para violonchelo de Vorak que interpretará el israelí Amit Pelet. Amit Pelet